El cabello mía como el mamá, no se por la pura, por la guerra, 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 por la guerra. Yo quiero la patadita, a la fuerza. increíble, pero real oche, llegó malón llegó malón, llegó malón, lo que para mucho comenzó como un relajo luego de salir de la plataforma de nosotros y nosotros hacer la denuncia de cómo es posible del comportamiento de este individuo en una tarima, sobando una niña y ofreciéndole que yo te doy, que yo te doy, que yo te doy y que quién era el tipo y que dónde fue para nosotros salir a investigar míralo ahí, ahora hace unos minutos, todas las redes y telemicro se han hecho eco del video que nosotros publicamos, se han hecho eco de la noticia de que el tipo llegó a una fiesta patronal, usted ve ahí el nombre, no sé si fue de Villa Altagracia, y el tipo va a la tarima y dice yo soy hijo de gomestilla y le entregan la tarima, le entregan la muchachita y el tipo se riega ahí a sobar niñas y a ofrecer apartamento y a ofrecer carro, míralo ahí telemicro ha hecho esa publicación de que se desvincula de ese tipo y que ese tipo no es nada de Juan Ramón Gómez Díaz o el señor Juan Ramón Gómez Díaz y yo le pregunto y es que todavía estamos en el tiempo de Colón que llevan espejitos y ustedes entregan cómo es posible que todavía a esta altura de juego alguien diga yo soy hijo de fulano y puede hacer cualquier fechoría al contrario tú eres hijo de fulano si para ti hay que meterte al triple de cárcel tú eres hijo de fulano si que tú haces en esta tarima mentira lo que son son delincuentes estafadores me dicen que el tipo de Jarabacoa ahí es tremendo estafador que anda corriendo que ha estafado a muchas personas y quién sabe a cuánta niña le ha hecho un daño cualquier muchacha que tenga una denuncia tráigala aquí o llévesela a este muchacho también que está en RDA Tolentino real y si están cerca de la vega llévensela a WIO llamen a WIO también que son muchachos que están haciendo un trabajo en el medio real pero no se puede quedar este individuo suelto porque algo me dice y algo me late que este que este que este que este es uno de esos que le gusta la carajita y ese vive usando las niñas metiéndole ese cuento real por eso es lo importante que cuando tú mandes algo siempre dije esto para hacer talcito esto y esto porque cuando yo vi el video y eso que me mandaron fue como 30 segundos cuando yo vi el video me dio una espina y yo dije este tipo sobando a esa niña y haciendo esas ofertas es para llevarse al niño para acotarse con ellos para que los padres se la den y míralo ahí míralo ahí míralo ahí se busca se envuelve la foto de él de de frente se busca si tú has visto a ese tipo di dónde está que las autoridades lo andan buscando por abusador y estafador ese que está ahí recordándole las niñas de Jarabacoa de Villa Altagracia y todo el cibao mírale la cara al tipo si este tipo te ha puesto la mano a ti denúncialo ven y dinos dónde está si tú lo has visto dinos dónde está para que la policía lo vaya a buscar porque está metido en tremendo lío andando sobando niña haciendo promesas a nombre de Juan Ramón Gómez Díaz real lo que para mucho es algo grande para muchas niñas es un abuso la niña dónde está la muchacha que ganó la niña que ganó que la traiga la niña que ganó que la traiga y vamos toditos a darle un premio un premio esa niña lloró cuando el tipo le dijo un apartamento cuando ella dijo hay un apartamento yo lo que pensé hay ella un apartamento para su mamá un apartamento para su familia porque estas niñas muchas veces son hasta de bajos recursos real ahí está vamos toditos a hacerle a juntarle un regalito para la niña así que apúntate 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 y a la niña que venga y se comunique con nosotros real aunque mañana después de ahora tú a esos programas de redes y la televisión van a andarle atrás de ti porque eres famosa mi niña este estafador que te estaba tocando ahí por ti no va a hacer nada pero eres famosa y yo sé que Juan Ramón Gómez Día el señor Juan Ramón Gómez Día te va a llevar la telemicro y a ti se te va a hacer un premio porque eres una niña reina eres una joven reina eres una muchacha reina y ya el que tratarte así real y el delincuente prepárate salteador abusador y estafador que te salimos bocado y cuando tú caes aquí te di banda y y y ¡Gracias!